Hey muy buenas youtube aquí Soke comentando Yo hoy os traigo un nuevo gameplay Uno de los nuevos mapas Más que gameplay quería enseñaros la nueva racha De este mapa Que es un ataque de misiles que cae desde el cielo Bastante bonito la verdad Lo que pasa que opino que no es demasiado letal Es bastante fácil esquivarlo Entonces creo que se llama Skyward o algo así Es una especie de avión Abres la pantallita de las rachas Y desde el cielo Seleccionas un punto del mapa Y lo tiras ahí Entonces bueno aquí estáis viendo como hago unas cuantas fajas Para conseguir el paquete Me sale dos veces durante este gameplay Así que simplemente he cortado los trazos de gameplay En el que pues mato un poquito Y que me sale la racha para que la veáis Y bueno pues este mapa no me ha gustado prácticamente nada Se llama Parliament Creo que es Está bueno en plan en Londres y tal Se ve por ahí el Big Ben Y realmente en general por hacernos un resumen Hoy mi intención es si puedo Bueno ya sabéis que va a haber streaming a las 8 de la tarde Al igual que ayer vale La misma hora que ayer voy a hacer un directo Pero esta vez de zombies La verdad que ayer el directo lo petó Estuve muy contento durante el directo Muchísimas gracias a todos chavales Porque la verdad es que Estuvo súper divertido Lo pasamos genial la verdad Y hubo mucha gente en el directo Muchísimos likes Muchísima diversión Así que estoy muy contento Así que hoy vas a tener otro directo de zombies Jugando cuatro personas En cooperativo obviamente Y bueno si no me equivoco Aquí es cuando Me quedo sin munición Y digo bueno pues creo que me matan Y digo vamos a tirar la racha Aquí me quedo sin balas Creo que me he hecho para atrás Y digo bueno vamos a dejarnos Que me quedo sin balas Y tiro la racha Y bueno pues eso Mi intención es si puedo Vale no os puedo prometer nada Pero si puedo Os traeré algo de cada mapa hoy Es decir hoy por ejemplo Os he traído este Primero de Parmen Aquí veis como he llevado Los paquetes para cambiar Justo lo saco Aquí lo tiro Pues mi intención es esa chavales Intentar Bueno aquí voy a enseñaros Como se hace vale Lo que os he dicho Se abre la pantallita Se abre especie de fuego Ahí en plan queda bastante chulo Lanzas el misil Yo pensaba que era como Una especie de helicóptero al principio Por eso lo lanzo en plan mal Y bueno aquí justo me mata Y veo como caen los misiles Veis como en el cielo Están cayendo los misiles y tal Y voy a mirar un poco la zona Para que veáis como caen ¿no? A ver no es que La racha es como Varios misiles normales Vamos a decir que caen ¿no? O sea que tampoco es que sea mega letal Pero oye está bien ¿no? La racha Si seleccionas un sitio Y una bandera O un punto caliente Lo revientas Está en plan abierto Y bueno eso chavales Mi intención es Intentar subiros hoy Algo de cada mapa Ya sea pues una racha En este caso creo que La única racha Creo que hay Es esta En el nuevo DLC Tengo también por ahí Un gameplay ya En el mapa de High Rise Que bueno es el mapa de Sky Rise Que es el remake De Modern Warfare 2 Ya sabéis Ese es lo que quiero subir ahora En un ratillo Y también quiero subiros En el mapa de Kremlin Que es en plan el Kremlin Pues de Rusia y tal Que también tengo trozos de partida Guardados para enseñaros Un poquito el mapa por encima Ya que ya sabéis que no me gusta Meterme en privadas Para enseñaros el mapa Me gusta enseñar el mapa Pues un poquito Jugando en él y tal Y por último Subiré un mapa en Compound Pero ya os digo Así como resumen He de decir Que no me ha gustado demasiado El DLC O sea Si me preguntáis Si merece la pena el DLC No os puedo decir Claramente que sí Así como que dije Que el segundo sí que me gustó mucho Por las rachas Porque te daban la O Por los zombies De momento por lo que es multiplayer No me gusta Aparte de que Solo hay partidas Prácticamente contra americanos Y la conexión va mal Vas a dos palos todo el rato A tres O sea, tres falsos Porque son americanos Y vas con bastante lag Y no sé Igual es un cúmulo de cosas Ya sabéis también Que cuando sale mapas nuevos La gente campea mucho No se mueve Los mapas a mí realmente No me gustan como están hechos Es el único de high rise Pero prácticamente Porque es high rise Y no por otra cosa Pero bueno Esperemos luego A probar los zombies A ver que tal funciona Así que bueno Chavales Me voy despidiendo por aquí Aquí consigo un par de bajitas más Después de que vierais Como caían los misiles Que os había tirado en otra parte del barco Así que lo dejo Si os ha gustado No lo dejáis vuestro Me gusta Favoritos Y suscríbanse para más ¡Adiós!